Hoy es un día en que vamos a sembrar optimismo y mejores condiciones de progreso y de desarrollo para Santo Domingo y para el país entero. Como ya lo dijo el presidente Lenín Moreno Garcés, ustedes queridos santodomingueños son una prioridad para el Gobierno Nacional. El día de hoy se marca un hito importante en este camino largo y difícil que iniciamos como gobierno provincial hace tres años y medio, para hacer realidad la ampliación de la vía a los Santo Domingo en el tramo vial de competencia de nuestra provincia. Hay que agradecer, y yo quiero hacerlo, al Gobierno Nacional, que a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas le ha puesto prioridad uno al Eje Vial Quito, Vayaquil. Y dentro de esa propuesta se han encaminado las secciones que nos permiten llegar a este momento. A usted, ministro Boris Palacios, por su apoyo y compromiso. Santo Domingo, como ustedes saben, es el corazón de la patria. Aquí se une la costa, se une la sierra. Los andes dan paso a la llanura costera, un paraíso natural de trabajo, pero sobre todo de gente empeñosa, de gente apasionada, por hoy crecer a su tierra para producir cada día productos de mayor calidad. Esta obra, que forma parte, como les comentaba, del corredor vial Quito, Vayaquil, constituye una arteria de vital importancia para el desarrollo del país. Qué grato es para nosotros, para las autoridades que estamos presentes, que a fin del día solo somos servidores públicos, y lo único que buscamos es el beneficio de la sociedad, por esta parte de esta nueva historia, que ha posibilitado que los ecuatorianos, o va a posibilitar que los ecuatorianos, cada día raciten los vías y que el país sea cada día mejor.